Música Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado no mas por tu amor Mira como ando mi bien Tan loco de sentimiento no mas por tu amor Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Pero que tú, solo tú Ha llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Solo tu sombra fatal Sombra del mal Me sigue por donde quiera con obstinación Y por querer te olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Tú, solo tú Ha llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Haciendo de luto mi vida Tú, solo tú Abriendo en mi pecho tan tremenda herida Tú, solo tú Porque me paso borracho de cantina en cantina Tú, solo tú Por eso que el nene te dice María, María la bandida Tú, solo tú Que se firman de una vez pa' todo el año Tú, solo tú Mira mami que me siento seriamente emborrachar Tú, solo tú Quieto Ahora es que voy y no me para nadie Y mi perro está Majadero No me confundan Sabor, mamma mía Sabor Tú, solo tú Tú, solo tú Tú, solo tú Que me sirvan de una vez pa' todo el año Tú, solo tú Mami que me siento seriamente emborrachar Tú, solo tú Oye por ti Sufri María la bandida Tú, solo tú Pero mira ya ves que soy sabroso, gozón y guapachoso Tú, solo tú 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 Que me voy Que me voy pa' la cantina Como Zanova